Hola a todos, soy Ernst Eilings y bienvenidos a Nintendo Watch Arcade Semanal. Como todas las semanas os traemos un montón de los contenidos de todas las semanas. Para pasárnoslo bien. Esto es lo que ha ocurrido esta semana, así que espero que disfruten como siempre. ¡Allá vamos! Empezamos esta 38ª semana con... ¡Regalos! Dos tiradas gratis por venir después del domingo. ¡Un buen regalo! Necesito más insignias. Estoy... Esta última semana fue un desastre. ¡Y allá vamos! ¡Dos! Con la primera tirada. Os tiendo a elegir bien. ¿Dónde estás? Vale, tengo a Peach y a Luigi. Cuanto mejor, mejor. Cuatro insignias en el primer movimiento. Por lo que ya llevamos 1071. Cuatro insignias ya en el marcador de la semana. Pero aún nos queda en la máquina de pruebas. Así que nos vamos. Y hoy que tenemos... A Link Between Worlds. ¡Ya vamos! Cuidado. Pues ahora bien. ¡Perfecto! ¡Una! Tiramos. ¡Pincho! ¡Correcto! ¡Venga! ¡Dos! ¡Número 3! ¡Venga! ¡No existe ahí! ¡Para vos! ¡Dos tiradas! Podemos hacer las 7 si lo calculamos exacto. 5. ¡Tienes que ser tan idiota, tío! ¡Resultados! Además, durante la grabación me puse las 100 rojas. Pero por lo menos he ganado un minipremio. O sea, ¿qué vamos a tirar una vez? Podría haber tenido más suerte. Así que ahí voy. Queda una de estas en los paneles. Es mi oportunidad. Por favor. ¡Venga, venga! Y por eso... ¡Pfff! ¡Martes! Después del desastre del otro día... Estaba hecho un fascinisco absoluto. Hoy había que sangrar al enemigo. Y esta era la máquina que me falló ayer. Así que... ¡Sangre! ¡Más claro imposible! ¡Efecto rebote! ¡Efecto rebote! ¡Pff! ¡Ni Uri Geller me da poder ya! ¡Por lo menos vamos a tener! Quisiste irte, pero no te fuiste, no me toques nunca que yo soy así, soy total, cojo esta, 11, ¡Olé!, doble tirada, me lo voy a comer todo. ¡Olé! ¡Venganza, me encanta! No pienses en caerte, pero... ¡Toma! ¡Que te dije que yo iba por ti! ¿No? ¿No? ¿Difícil? ¡Esta misma! Y los copitos de nieve no caen... ¡Qué guay! Pero bueno, hemos conseguido algunas insignias y encima me he salido con la mía con ese panel incompleto. ¡A San Paul! ¡A ver qué tocaría mañana! Más insignias para el marcador, esto es un gran favor. Y fácil, está entero. ¡Miercoles! 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 y a ver qué tiraba hoy si decidía lo que decidí el día anterior o atacaba otra cosa mariposa no 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 gracias no 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 No, 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 no. Las buenas ideas siempre son las mejores. Eso me ha descaracterizado toda mi vida. Ahora, una. Lástima. Otro desastre. Lo que ya me da igual todo. Si consiguiera una roja iría por esa. 1075 en el marcador, o sea. Llevamos 8 insignias esta semana nada más. Para 3 días. Jueves. La que me esperaba. Algunas páginas a punto de terminar. Otras a punto de... Con poca duración. Y hoy íbamos con esta. Bueno, si es como debía haberla hecho ese día. No, voy a hacer el mismo resultado. La verdad, las máquinas que me odian. Voy a ver cómo esta me odia tanto. Al menos nos llevamos una buena racha en Nintendo Bache Arcade. No mucha gente logra mil insignias. No mucha gente logra mil insignias. Puedo liarla y no tener ninguna. ¿Qué prodigio soy? Vamos a ver cómo ocurre. Presión de botón. Hola, no tiramos hoy. Eso está de lujo. Ni tirada ni nada. O sea, nada. Ey, ya estamos a viernes. Hoy Mario Tenis Ultra Smash. Mario y sus amigos jugando al tenis. Bowser. Calma. Salta a la pista. Ándale. Tenemos aquí a Jojo Vizarre Conejo. A la princesa Beach. A Mario. Y ahí tenemos a la princesa. Esta es la que más fanservice ha dado, en teoría. Dos tiradas gratis. Y el lunes podríamos llevarnos otras dos más. Y ya vamos. Dos tiradas gratis. Aprovechar esta máquina ya. Pelotas. Y luís. Contente. Cae con él. Malesta cayó junto. Pues vamos con este. Cogele la pelota grande. Y a ver si tengo suerte y puedo conseguir a Estela. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Poder de Uribe. Ah, bueno. Una lástima, pero... En un momento creo que podré conseguirlo. Veamos si hay suerte. Si tuviera un código de esos de Batch Arcade. De cinco tiradas. 1082 ahora en el marcador. Y encima tenemos la Mac, esta máquina, que es la que antes he jugado y he hecho los poderes psíquicos. Así que ahora en vez de empezar voy a empezar a... ¡Wow! ¡Nueve de un tirón! ¡Wow! ¡Wow! Esa pelota vibrando. ¡No se caiga! ¡Yo creo que se cayó el bar! ¡Wow! Dos tiradas. ¡Han sido por no fastidiarme, barrita! Esperamos a que caiga. Y a lo Adrian Stiles siempre se hace el resultado del mes. ¡18! Un poquito más y hago 20 por lo menos. ¡Vamos a ver! Pasa, pasa, pasa. No hay rojo. ¡Qué lástima! 37. O sea, todos tiradas gratis. Y ahora vamos a ver cómo nos sale. Hora de estallar. Y voy a empezar con los hermanos Wario. ¡Vamos a ver si puedo coger de la media a Estela! ¡Vamos a ver si puedo coger de la media a Estela! ¡Ah! ¡Por lo poco que me había faltado! Me parece que mi Estela no va a poder moverse en mucho tiempo. No, no me hableis. No me hableis, por favor. De haber atacado a la pierna de Mario. Y por el efecto... Ahora no puedo cambiar el tiempo. No es por ofenderles. Pero no es que me sienta muy feliz. Vamos a ver el resultado final de hoy. 1086. O sea, vamos muy bien. Llevamos 19 insignias esta semana. Por ahora. Podrían haberme quedado más. Tras las lágrimas, el sábado volvía a ser un día bueno. A ver si conseguí alguna. Volví a ver amigos. Volví a ver amigos. O sea, mano oscura. Menos mal que BOOM es BOOM. 5. Y esto iba a ser imposible. Quería aceleraros esta parte porque... El sábado fue un desastre. La tirada a Gradis. Y mi objetivo se situó... No en las máquinas estas. Bueno, se situó aquí. Intenté ir a Portoadec. Y ahí está. Está. Se acabó. Llegamos al domingo. Clímax de la semana. 19 insignias ahora mismo en el marcador. Mi objetivo. Que salga. La verdad es que hoy además estoy con un dolorazo de cabeza. Creo que de estas temperaturas muy locas en Sevilla. O de incluso mi estrés. De una semana muy estresante. Si les cuento la verdad. Si hay veces es que hasta no puedo grabar vídeos. O me cuesta grabarlos. Pero lo que me importa es que hoy vamos a conseguir algo. Eso quiero. Vamos a ver. Máquina de prueba. Máquina de prueba. Tienes que ver con los de los conejos. Venga, 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 venga. Tú vives para amargarme la vida, ¿no? ¿Tienes que ver con los de los conejos? Claro que la... ¡Claro que la te... ¡Wuah! ¡Dita sea! ¡No te pases, tío! ¡No te pases! ¡Wuah! 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 No te pases mal. Gracias. Esto puede haberme amargo la asistencia. Vamos a ver. Llevamos 19. ¿Qué hago? Vale Vamos a ver Vale Vale, una El K.A.I. han sumado 20 El K.A.I. Estoy destruido Pero Pero me he negado Más amigos Ya me vengaré mañana Ya me vengaré mañana Está claro 1.087, o sea, 20 esta semana hemos superado 1.075 por lo menos ahí está, vamos a ver los resultados finales de la semana 14% Pikmin, Super Mario 27 Mario Maker 22 Mario y Amigos 24 Mario Kart 830 Mario Party 48 Mario Ultra Tennis Ultra Smash 22 28 de Mario Luigi Paper Jam 50 de Mario vs. Donkey Kong 19 de Yoshi's Gully World 18 de Zelda Zelda Link Within Worlds 32 43 de Mario Smash 3D Wind Waker HD 27 Twilight Princess HD 36 Triforce Heroes 37 Animal Crossing 18% Vamos a ver con Animal Crossing Happy Home Designer Sigue igual, va a seguir igual, 24% Amigo Festival 27 Star Fox 25% Kirby 8% Ya veros Kirby 16 Box Boy 86 Fire Emblem 26 Pull Blocks 14 Pull Blocks 14 17% Pokémon Pokémon Especial Sigue igual 60% 16 píxeles Splatoon 32 Wario Ware 6 Tomodachi Life 35 Niki y Amigos 21 Nes Remix 10 Pixels 32% Amigo 16% Monster Hunter 11% Mega Man 15% Mario Felino 100 y Batch Arcade 29% Ese es el resultado final de esta semana de Nintendo Batch Arcade Y ahora tenemos los mejores de la semana en Nintendo Batch Arcade semanal Los mejores de Europa Conozcámosles Este primer diseño Monster Hunter vs Donkey Kong De Zombie ¿Quién ganará? Uy, ya se acerca Halloween Tétrico por Jonas Se aún quedan meses para Halloween Si Sabuto y su psicología nos trae Rack El pueblo de Animal Crossing dispuesto para jugar Y las fiestas de Emi White Emblem 6 vs 1 No vean lo que hizo John Awakening De Kamikazadas Tom las diseña de lujo Es oro de la pinza De Luna Low ¿Cuántas cogeremos? Ya veremos Esta Ashley Que guau Martina nos trae este diseño Ah, la firma de autógrafos De Fain Y finalmente Luego A la basura Las consolas De Mister Miyagi Y finalmente tenemos a Chris Y Ashley Queriendo sacarle una foto Al conejo de Batch Arcade O sea, como dije de Chris Pasta Eso es lo que tienes tú Pasta Bueno amigos Otra semana medio ¿Qué? De Batch Arcade La semana que viene Intentaremos llegar a 1100 insignias ¿Creéis que lo conseguiré? O sufriré otro colapso cerebral Cumplido esta semana Como siempre digo Like, comentario, suscripción Sígueme en redes sociales Y nos vemos el sábado Chao Digo el domingo Chao Chau 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 Gracias.